Si acaso nuestro amor de nuevo va a fracasar Tú sabes que sería lo peor, lo peor que nos pasará Lo que hubo entre los dos, no sé, es un momento Es que a ti no te compré, por eso no te vendo Tú, tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que de amor ya no se muere Más muriendo me marché Pero estoy aquí Más de un año he comprendido que Si de amor nadie se muere Algo en mi se morirá Y Jorge Domínguez Y el grupo Super Abrázame también, no importa que nos vean Si sabes que me haces tanto bien Quizá comprendan Que el segundo aprovechar De todos los minutos Después nos faltarán Si no vivimos juntos Tú Que me ocultas tú Si otro amor tuvieras Dilo a ti Cuánto cuesta confesarlo Pues te veo sonreír No podrás mentir Tú tenías la razón Quizá Si de amor ya no se muere Algo en mí se morirá Algo en mí se morirá Algo en mí Se morirá Oh, 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 oh